Marandilla Mira esa jeva lo que baila él Ella mueve la cintura y también los pies Hermanos que están ausentes Oigan lo que está pasando Hermanos que están ausentes Oigan lo que está pasando Los ritmos ya van cambiando Ya tú lo ves mi hermano Mira esa jeva lo que baila él Siempre mueve la cabeza y los hombros también Ya no se baila el bolero El tango ni un danzón Ya no se baila el bolero santito El tango ni un danzón Ya tú ves cómo es el mundo Siguen los ritmos cambiando Mira esa jeva lo que baila él Chingalin, chingalin Cada vez que lo baila le tengo que decir Chingalin, chingalin El chingalin de la barandilla Para todos los pollitos Ahí na' más Ahí na' más Ahí na' más Ahí na' más Oiga, don hasta Caco lo está bailando Mira tú Oiga, Caco Bueno, habláte un poco Caco, sigue chingalin One more time No, 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 por qué Come on, one more time No, no, no Come on, Caco No, no, no Sí No Que siga Eso merece un palo Eso merece un palo No, 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 no Come on, Caco One more time Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah No, no, no Come on, Caco No, no, no Oiga, don't worry No Caco No, no, no No, no No, no No, no, no Que siga Vamos A ver, María, esto es un party Y se acabó Oh 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 Gracias por ver el video.